Recordad una cosa, la diversión llega después del sufrimiento. Vamos, como siempre, con fuerza. Vamos todo, eh, vamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! A ver quién tiene coraje, quién tiene corazón, quién tiene carácter. ¿Quién es futbolista? ¿Quién es capaz de correr? Cuando las piernas no quieren, no pueden más. Yo os estoy pidiendo el fútbol. Un error hay que asumirlo. Yo levanté la mano y dije, error, lo voy a pagar. Y en el campo sois enemigos y no hay nada que hacer. Enfocáis malo en lo del ganar, ¿sabéis por qué? Porque os cabreáis cuando acaba. Cuando ya ha acabado hay que darle la mano al contrario si te ha ganado. Cuando va a empezar es cuando hay que estar letidos totalmente. Vamos a ver, si sois teóricos, si sois futbolistas de mentira. Es esto, aquí lo que juega es, oído, tac, tac. Es sostenerlo todo, todo controlado. Pero esto es lo que manda, esto es lo que manda. Estamos jugando a fútbol, no estamos tirando piedras. ¡Examen, final! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Magnífico, magnífico, magnífico, magnífico! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buena! Esto no es una academia de tráfico, esto va a ser una academia de ganadores No hay nada más, la academia cierra el domingo